El plan de vacunación entra en una nueva etapa en Villavicencio. Quiero agradecerle especialmente a todos los profesionales en el sector salud que hicieron posible llegar a darles la noticia importante que vamos a tener el día de hoy. Jimena, ¿cómo va el plan de vacunación en la ciudad? Pues, alcalde, realmente los resultados son muy positivos. Después de la entrega del Centro Respiratorio Carlos Nieto, hoy podemos decir que Villavicencio tiene una muy buena cobertura de vacunación. Tenemos un ritmo de vacunación del 97%, implica que las vacunas no se están quedando en el refrigerador. Tenemos cobertura de primera dosis en 84, de segunda dosis en 69.42. Estamos muy cerca de llegar al 70% para quitarnos el tapabocas. Gracias a estos resultados y al enorme esfuerzo del equipo de vacunación en el que queremos resaltar el trabajo de la ESA municipal, de las IPS privadas, de todos los voluntarios, de toda la gente que pudo colaborar en el marco de este ejercicio, podemos darles este importante denuncio. A partir del primero de abril se acaba el tapabocas en espacios abiertos. Esa es una noticia bien importante. A partir del primero de abril completamos el 70% y se termina el tapabocas en esos espacios abiertos. Así es, alcalde, es el resultado del compromiso de la ciudad de haber asumido la vacunación como un propósito de ciudad. Y pues en esa medida hoy podemos dar esta excelente noticia para todos los villavicenses. Sin embargo, siguen los refuerzos, sin embargo, sigue la vacunación, sin embargo, se siguen habilitando espacios para que la gente se vacune y evite también una nueva propagación del contagio.